pero bueno siempre había soñado así pues la boda que vamos a tener así con todos nuestros amigos la familia y entonces pues sí que me hacía ilusión casarme y eso pues tener como ese día sabes así nuestro estamos bastante nerviosas pero a la vez muy contentas y tenemos las ganas de que llegue el momento de ya que pase la ceremonia y que podamos disfrutarlo no sé es que los veía tan y digo yo y yo creo que estos de un momento otros van a casar y yo cuando dieron la noticia jo que guay no y aparte de los verlos tan ilusionados ya está tardando o sea tiene que ser o este año o el que viene ya más no creo que los últimos encuentros de acá pero pero te casas no no no.. No, es que yo ya casi que lo daba por hecho, que esto en cualquier momento iba a suceder. No, es que yo ya casi que lo daba por hecho, que esto en muchas gracias. Y dice, no, no, papá que me pidió para casarme, dice, te he dicho, gracias, es verdad que te he río, que me te he río. Sabíamos que iba a caer muy pronto. Estábamos esperando a ver en qué viaje caía, porque sabíamos que un viaje iba a caer y era como, vale, tiene que ser en este ya. ¡Gracias!